Antes de empezar con el video, quiero invitarte a que te suscribas y actives la campana para estar al tanto de las novedades. No, tampoco. ¿Puedes saltar tu bocha? Puta, nos cago el juego. Salimos, salimos. Chiringuito, nomás. No, no, chiringuito. ¡Oye, no me botó! A ver, no estamos yendo a Apex. No estamos yendo a Apex. A ver, a ver, a ver qué pasa. A ver, ¿qué pasa? ¡Ay, Dios! ¡Vame atrás! ¡No! Estamos yendo a Machu Picchu. Estamos yendo a Machu Picchu, Causa. ¡Madre mía! ¡Oh, eso es! Estamos en turbulencia. ¡Ah, madre, Causa! ¿Qué procede, salimos nomás? ¡Oh, esperamos hasta que termine! ¡Me blue! No, nunca estaba... ¡Oh, que decidor! Nada se me hago alrededor como cuando andré más de hu Trainera.